Se da la partida de la cuarta del programa parte última Gats Grace. Toma la punta Eclipse de Amor, a su costado lo hace Arequí Peñita. Cerca se ubica Harvest Musa, por fuera Dulce Amor y a su costado lo hace Keila. Ha recorrido los primeros 300 metros, cuatro han quedado prácticamente en una misma línea. Refina que se suma al grupo, a su costado Dulce Amor, Arequí Peñita por el medio y por dentro lo hace Eclipse de Amor. Van ingresando así a los últimos 350, continúa la pelea, por dentro Eclipse de Amor, por el medio Arequí Peñita. Por fuera lo hace Dulce Amor y abierta Refina. Faltando exactamente 250, Eclipse de Amor comenzó a estirar ventaja. Eclipse de Amor, dos, tres, cuatro cuerpos. En el segundo lugar Arequí Peñita, Eclipse de Amor, primera, van llegando a la meta. El segundo puesto para Arequí Peñita, tercera Harvest, cuarta Refina, quinta Dulce Amor. Luego finaliza Flying Flag, a continuación remata La Peti. Gana la cuarta carrera del programa, el número dos Eclipse de Amor, con Renzo Rojas que hace doblete.